vamos por aquí vale a ver normal en cierto modo cojado de puta los poderes o la situación no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo es la hostia tengo la espinita vale que todavía no me escucha como lo sabía dylan y yo éramos candidatos principales experimentos muy diferentes sí pero los dos enterrados de verdad soy libre o son mi puesto de director en la casa otra celda quien manda aquí de verdad muchas gracias tío tus bendiciones están bien vistas por lo no sé no sé qué está pasando no me gusta ya me ves la carita vale no coño hostia hostia que viene venga tío ningún problema ya nos vemos por lo que te estaba diciendo tengo muy poco dinero pero quiero el valhalla y el legion legion porque no legion y de repente aparece una cabra yo tengo claro volvemos a casa claro que sí tiene que haber una forma de girar las vías oh 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 hola tú qué eres oh oh mira si lo consigue yo qué sé me caso me caso por 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 lo celta aunque sea por los lol pero no por los celta ojo eh me acuerdo me acuerdo yo a veces te escucho espera ¿qué? esa parte de se consolida así vaya esa vaya tiene que haber una forma de girar las vías a lo mejor hay un panel de control cerca aquí donde estoy subiendo ¿no? esto no gira hay algo atascándolo de en de eso es lo guapo para allá tan amigos y tanto tan amigos y y y y y y y Estás aquí, te estoy viendo Joder, pues lo llevas claro No me la digo ni a mí mismo Hay veces que estoy mal Y no sé ni por qué Y claro, como no sé por qué Pues me frustro más No, no quería coger esto Quita, coño Ahí Tú, ponétate ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, chau algo? Ah, chau algo Bueno, no era esto Bueno, no era esto ¿Esto estaba abierto? ¿Estaba cerrado? No lo sé Voy a entrar a ver qué pasa ¿Hace cosas? Sí Ah, ok ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Chico, espérate ¿Cuál es el último punto de control que cogí? No, tengo que ir por ahí ¿Dónde estoy? Vale, no, por aquí es por donde subo ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Vale ¡No! ¡Le mando! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ping! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Es por aquí, no? ¡Sí! ¡No! ¡Sorpresa! ¿Has pensado que iba a abrir la puerta? ¿Estás escuchando a América de Noche? Vivo a 29 años arrojando luz en la oscuridad. Gracias por escucharnos. Conectamos con nuestro primer invitado. Hola, os voy a contar algo que... Si lo descubrieran, no sé lo que pasaría. Si lo descubrieran, ¿quién es? Los hombres con traje. Me dijeron que fue un accidente laboral. Pero esto es diferente. Algo de lo que nadie habla. ¡Ordinario! Lo que cuenta no suena muy ordinario. No, ordinario no. ¡Ordinario! Es una ciudad y no fue un accidente laboral. O sea, es lo que dijeron, pero es una puta trola. Por favor, modere su lenguaje. Cierto que son las 2 de la mañana. Pero este programa es para todos los públicos. Lo siento. Es que mi hermano vivía allí. Dijeron que la ciudad fue destruida, pero no. Fui a verla y ya no queda nadie. Pero la ciudad sigue ahí, sigue ahí. Entonces desaparece la población de una ciudad entera y aún así la ciudad permanece. Dígame, ¿ponía en algún sitio la frase no hay salvación? Pues, no lo sé. En el 23 pasó lo mismo en Brasil. En un pueblo llamado Joer Verde, se marcharon más de 600 personas. Así, sin más. El gobierno dijo que huyeron de las guerrillas, pero sabemos la verdad. Una abducción en masa, predicha por mi invitado habitual, el Dr. Quincy Ray. ¿Abducción? ¿Te refieres a extraterrestres? ¡Los cojones! ¡Sé que son! Mira, ya le he dicho que modere su lenguaje. Me temo que vamos a tener que cortarlo. Y en buen momento, además. Nos vamos a publicidad. No os vayáis. Pronto vuelve a América de Noche. Oh, mi querido doctor. Hábleme. Tenemos una extraña relación con las fuerzas inescrutables que invaden el mundo. Durante los SMR. Las fuerzas siempre acuden a objetos típicos, las armas, un televisor, una casa encantada. Así, claramente la humanidad afecta el proceso. El inconsciente nos sirve como un tipo de mapa. Es una llave que no sabemos usar. Creamos arquetipos en el día a día, en la cultura, las leyendas. Pero, en realidad, observamos y alteramos un sistema complejo en acción. Podemos cambiar la probabilidad de que algo sirva de receptáculo para estas fuerzas solo con pensarlo. Pero no hemos llegado a poder elegir el resultado. Y aún así, tenemos algo único. En los sueños. En la realidad conceptual que crean nuestras mentes. ¿Qué es la causa? ¿Y cuál es el efecto? ¿Somos el origen de todo o solo una de las piezas necesarias? ¿Un producto? ¿Un reflejo? ¿Una proyección? Quizá no encontraremos respuesta a estas preguntas. Lo intentaremos. Vale. Vale. Una. Solo seguía la casa, así que la casa era importante. Una. 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 La. Que Kuki. Diciendo, vete p***. Hijo de p***. Seguramente Seguramente La última vez mencionaste un poema de Thomas Zell Sí Más allá de la sombra con que te conformas, los milagros iluminan las formas Busqué el poema, pero no hay ningún poeta que se llame así Sí encontré un cineasta europeo llamado Thomas Zell que se mudó aquí en los 60 No, no importa El poema es adecuado para ti Por tu forma de ver las cosas ¿Lo escribiste tú? Pues no, no importa A menudo dices que falta parte de ti ¿Podemos hablar de esa? Vale Sí Ah, es como si... Siento Un vacío Una añoranza por algo que creo que he perdido Es natural que te sientas así Se han muerto tus padres y tu hermana No 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 Dylan no está muerto Y... Ni siquiera es eso ¿Pienes a tu amiga imaginaria en una infancia? Por Alice Ha vuelto después de mucho tiempo No te ha vuelto de la cuenta ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto ya? No me he vuelto ya ¿Para eso? No me voy a traer No me voy a traer Mierda, me he caído, me he caído. Estoy gilipollas. Sí. Estar allí en el momento adecuado. Algo extremadamente importante que esto se sucede. Sabes que no podemos dejarte ir hasta que estés bien. Y el primer paso es distinguir entre la realidad y la ficción. Sí, ahí, solo que ahora mismo tengo esto. Y tengo como un 50 y pico, no, 30 y pico por ciento extra de salud. Han metido un vertedero en medio de Nueva York, sin que nadie lo viera. No me lo puedo creer. Vale. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Esplota! ¡Ah! No, me traes Hola